Dime quién me has puesto Quiero saber por qué estás tan lejos Quiero contarte que tengo pesadillas Que no volveré a verte ni acariciarte Sigo alucinando con volver a conocerte Hacerte cosas que no habías imaginado Tocar tu cuerpo como nadie lo ha tocado Mami, tu cuerpo me tiene obsesionado Quiero hacerte cosas que no habías imaginado Mami, tu cuerpo me tiene obsesionado Que tengo pesadillas que no volveré a verte Mami, tu cuerpo me tiene obsesionado Quiero hacerte cosas que no habías imaginado Hacerte cosas que no habías imaginado Hacerte cosas que no habías imaginado Tocar tu cuerpo como nadie lo ha tocado Mami, tu cuerpo me tiene obsesionado Mami, tu cuerpo me tiene obsesionado Quiero hacerte cosas que no habías imaginado 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 Baby, imaginado Baby, imaginado Yo te quiero mamacita, vente para aquí Mami, yo te quiero mamacita, vente para aquí Mami, yo quiero tenerte solo para mí Disfrutando, gozando cosas que no habías imaginado Baby, imaginado Imaginado